No, no, no hay sornos, yo me metía que sentía maquina, un cambio avanzado, uno, 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 uno. Pero no es donde era antes. No, fue donde era antes, fue donde era, fue donde era, sí, en la ciudad de México, de México. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 a favor igual, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.